buenas hoy tenemos una cosita así sencillita bueno ya he puesto otras en el canal otros en el canal otros platos es un plato es de 36 es oval es para un amigo también para el amigo de la el que le compré la transmisión slx y para que la juego con la bici la verdad que ya he comprado estos platos no sé si bueno bueno el tema es que ya he comprado estos estos platos de esta marca o de otras parecidas pero siempre vienen igual así que más o menos el mismo fabricante final aquí pone siempre al final lo mismo más o menos bueno el caso es que está bastante bien el plato sale bastante económico unos 6 euros 6 euros sobre 6 euros 7 euros depende del vendedor pero bueno yo pondré el enlace donde yo lo compré para que lo quiera comprar y la verdad que son platos bastante bastante bueno yo creo que en aluminio si no me equivoco en un vídeo tengo la distancia que hay entre entre los ejes porque un suscriptor creo que me lo preguntó y tal y lo estuve midiendo por si lo quieren saber y nada nos vemos en el próximo vídeo pondré el enlace de compra para que lo quiera comprar y ya saben dedito para arriba y hasta el próximo vídeo